El Minuto es presentado por Mini Dental Implant Centers of America. ¡Feliz Viernes, amigos! Soy Ashley Chaparro y eso es lo que está pasando en nuestra área. Nueva York aprueba nuevas leyes de control de armas, incluyendo una que le prohíbe a cualquier persona menor de 21 años comprar o poseer un rifle semiautomático. Mientras tanto, el alcalde Eric Adams nombra a un dar para combatir la violencia armada en la ciudad de Nueva York. Andre Mitchell, un activista local, tendrá la difícil tarea de mantener la paz en las calles. En otras noticias, atención mis nadadores de Long Island. Aumentan el patrullaje en las calles locales tras reportes de un enorme tiburón. Dicen que mide 10 pies de largo. El temido marino fue visto cerca de Point Lookout justo al norte del Puente Loop Parkway. Y a mí me van a ver en la arena lejos del agua. ¡No! ¡No! Gracias por ver el video